Siempre que presentamos multi-efectos en el canal está el tema del precio. No son equipos baratos, bueno ofrecen mucho por el precio que dan, pero hoy tengo una alegría para todos nosotros. El multi-efectos que vamos a ver hoy es probablemente uno de los más económicos del mercado y sin embargo uno de los más interesantes para el precio que tiene. De NewX ya hemos presentado un montón de equipos en el canal, equipos de gama alta, equipos de gama media y hoy le toca el turno al más pequeño de la familia, al NewX MG101 que es este equipo que tenemos aquí, un equipo de gama de entrada. Nos va a ser muy útil si estás en estos dos grupos de personas, personas que están empezando y que quieren un primer multi-efectos o bien si te vas a dedicar a hacer streaming con tu equipo y quieres algo que te solucione rápidamente el poder conectarte a internet y poder tocar, poder tocar incluso sobre vídeos de youtube sin los problemas de que no se oye el equipo, no oigo el vídeo de youtube mientras estoy tocando. Todo esto lo vas a solucionar con el NewX MG101 que tenemos hoy para presentar. No sé el precio oficial que va a salir en cada país pero por lo que he estado mirando en la web aproximadamente 100 euros menos de 100 euros por ahí va a estar. Un equipo económico que probablemente uno de los más económicos que podamos encontrar y que sin embargo en prestaciones no sé si habrá alguno que le supere porque este NewX tiene todo lo que o casi todo lo que tienen sus hermanos mayores pero reducido y simplificado para hacerlo más económico. Por ejemplo puede funcionar como interfaz de audio si lleva un puerto usb que le permite funcionar y trabajar como una interfaz de audio. Tiene cargador de IR para añadirle altavoces adicionales si tiene varios slots para poder ponerle IR de 512 muestras de resolución al igual que los equipos de mayor precio. Tiene pedal de expresión pues sí que lo tiene es un pedal sencillito plástico todo el equipo está hecho en plástico pero que ahí lo tienes tienes tu pedal de expresión tiene batería integrada a ritmos pues sí sí que los tiene tiene botones para controlar todo si tiene botones físicos estos que tenéis aquí nada de pulsadores económicos y baratos no los botones muy robustos y que hace que controlarlo y ajustarlo todo sea una delicia. ¿Botones para todas las funciones? Sí todos estos botones van a controlar de todas las funciones o sea que lo que tenemos es un equipo con casi todas las funcionalidades de sus hermanos mayores pero construcción más sencilla plástico construcción más pequeña y en la potencia de cálculo que es la que va a dar lugar al sonido es menor por lo tanto no tendremos las sutilezas y esos sonidos tan reales como un amplificador real como tienen sus hermanos mayores sin embargo no quiere decir que suene mal yo lo que he visto es que van directos a lo que una persona que empieza quizás que quizás pretenda por ejemplo os lo voy a mostrar con un ejemplo bastante claro tenemos 10 bloques que no podemos mover salvo el último el nivel del preset que lo podemos poner al final o al principio pero el resto de bloques están fijos es una de las cosas que se diferencia de sus hermanos mayores pero por lo demás lleva todo tipo de efectos el número de efectos que lleva y de amplificadores también se reduce un poco bueno se reduce bastante con respecto a sus hermanos mayores porque hay menos memoria hay menos posibilidades de almacenar simulaciones este es uno de los presets que vienen para editar un preset simplemente tenemos que pulsar el botón editar y aquí tenemos los bloques y la configuración del bloque con estos dos botones lo que hacemos es cambiar de bloque bloque inicio que es el supresor de ruido el bloque de compresor bloque de efectos de distorsión lo voy a desactivar con el botón desactivo no quiero ese efecto amplificador voy a buscar un amplificador girando la rueda tengo amplificadores y voy a elegir este un jcm 800 todos esperamos que un jcm 800 tenga un sonido que ruge y lo vamos a tener eso no va a haber problema tenemos el altavoz le voy a dejar la reverberación puesta y ya está y el sonido que vamos a tener cuando le dé volumen es un jcm 800 rugiendo es lo que todos esperaríamos voy al bloque del amplificador bien yo tengo mi jcm 800 ahí detrás y es decir que sí que ruge también como este pero a me interesa tocarlo en limpio bueno pues le bajamos la ganancia este botón controla ese ese potenciómetro este botón controla este y este botón controla este de ahí le bajamos la ganancia por ejemplo al 12 y sigue rugiendo trabajamos la ganancia al 9 y sigue rugiendo porque porque lo que todos esperamos de cuando usamos ese jcm 800 es que ruja entonces los diseñadores de new ex pues bueno tú quieres un jcm 800 que lo típico es que lo vas a usar para eso pues ahí lo tienes perfecto pero no le podemos exigir a este equipo las sutilezas de emulación de sus hermanos mayores en los cuales cuando cambias el volumen el el amplificador se comporta exactamente como el amplificador real y baja esa ganancia baja ese nivel de distorsión aquí está todo como como digamos clichés jcm 800 es un amplificador que ruge muy bien pues ahí lo tienes no te vas a tener que complicar la vida cuando pienses en sonido jcm 800 sonido potente distorsionado lo vas a tener y vas a poder construir tus presets de manera sencilla si estás empezando porque no vas a tener que estar lidiando con con el manejo de un amplificador que es algo que cuando estamos empezando nos cuesta quieres un sonido tipo marshal y con no tanta ganancia bueno pues tienes este plexi 45 que si le bajamos la ganancia y le ponemos una ganancia menor pues tenemos un sonido más rock tradicional es decir que vais a poder elegir sonidos característicos asociados a amplificadores característicos y de una manera muy sencilla girando básicamente el control de ganancia pues vais a tener esos sonidos que siempre os suena y que más o menos estamos leyendo que es el sonido que usaba tal grupo bueno pues ahí lo tenéis de una manera sencilla y sin complicaciones además fijaos en la facilidad para controlar los presets tenemos estos botones para ir cambiando de bloque y cuando un bloque tiene varias opciones pulsamos este botón de aquí veis y en el caso de amplificador podemos pasar de controlar la ganancia a la presencia y el nivel de salida del bloque los bajos medios y agudos y aparece estos dos dibujitos aquí para indicar que pulséis este cambio de página activar y desactivar un bloque se hace con esto y si queréis cambiar el elemento del bloque pues lo tenéis que hacer con esta rueda y me cargo la guitarra como de otro golpe así bueno es muy muy sencillo muy sencillo porque hay botones es la ventaja de tener botones para todo vamos a elegir otro amplio un amplio más limpio a ver este por ejemplo deluxe river y ahora le podemos poner por ejemplo activar el bloque de distorsión y elegimos así de sencillo es de editar luego podéis como siempre grabar el preset tenéis también efectos le voy a bajar un poco la distorsión tenéis efectos de modulación como por ejemplo si queréis que el preset suene más con más nivel o vais aquí al final al ajuste del nivel del preset o vais al bloque por ejemplo del amplificador y ajustéis el nivel de salida es muy muy sencillito de usar y una cosa fijaos una cosa muy buena que tiene es en el tema de los altavoces y y eres que puedes elegir el altavoz por defecto te pone el altavoz asociado al amplificador aquí tenemos un fender pues altavoz de un fender blackface de 12 pulgadas pero podemos cambiar el tipo de altavoz poner el altavoz que queramos y podemos cambiar con esto el micrófono newman sennheiser akg y sure sm57 y luego además podemos cambiar la posición centro en el medio o en el lado para cambiar el sonido entonces fijaos por ejemplo en bueno no lo encuentro vale pues voy a coger este el del twin river le voy a poner ese micrófono y ahora le voy a cambiar el micrófono lo voy a poner en sm57 y lo voy a ajustar en el centro o lo voy a llevar hacia el lateral tendréis más frecuencias agudas más bajas y otra cosa interesante es aquí en este mismo sitio podéis elegir alguno de los cierres que podéis cargar con la aplicación una aplicación que está muy muy bien la aplicación el quickton de new ex es muy potente es una interfaz muy bien hecho es la aplicación que más o menos está en todos sus dispositivos con ella podéis cargar y eres de hasta 512 muestras en estos 12 bancos y luego en cada uno de los presets podéis elegir un y r distinto para usarlo en vuestro rige en vuestro preset como veis es lo que os decía al principio un equipo pequeñito pero pero muy muy resultante que os va a permitir empezar a conocer todo este mundo y jugar con todo lo que conocéis de ver vídeos aquí en el canal los podéis ver espero que estéis suscritos vídeos de los hermanos mayores de estos equipos bueno pues por lo que te costaría un pedal de guitarra tienes el multi efectos este new ex mg101 que lleva de todo para que empieces a jugar y a disfrutar seguramente habéis oído el tap tempo en otros equipos de mayor precio pues este new ex mg101 también lleva un control para el tap tempo que es este que tenemos aquí si vamos a en este efecto que tenemos aquí puesto el efecto de eco que ahora mismo está sonando a esta velocidad bien pues vamos a controlar la velocidad de repetición simplemente pulsando el tap tempo vamos a ponerle y ahora vamos a ponerlo más lento con un solo botón estamos controlando la velocidad de repetición que de otra manera tendríamos que irnos a la configuración del efecto y jugar con la velocidad con el time y para ajustar la velocidad de repetición y eso siempre a mí me molesta mucho yo soy mucho más de tap tempo de pensar qué velocidad quiero que se repita y elegirlo pulsando y otro botón muy interesante que no me gustaría dejar de mostraros es el botón de controlar el pedal de expresión veis que aquí va cambiando qué funcionalidad va a tener el pedal de expresión controlar el WAC, controlar efectos, amplificador, modulación, efectos de delay, reverberación o desactivado y con un control muy sencillo podéis decidir qué hace el pedal de expresión del pedal de expresión os tengo que decir una cosa está pensado para usarlo en el suelo es decir si colocáis el new ex mg101 en el suelo y con el pie activáis el pedal de expresión perfecto clic clic se activa y se desactiva oís un clic y se activa pulsáis con el pie y otro clic se desactiva hacer eso aquí con la mano o tengo que hacer pesas o es que está muy duro pero yo con la mano no he podido activar y desactivar el pedal de expresión y no es configurable en la calibración cuando vais al menú aquí podéis calibrar el pedal de expresión pero la calibración lo que te permite es decidir o sea reajustar el recorrido del pedal de expresión pero la fuerza con la que se activa y se desactiva está pensada para hacerlo con el pie si lo usáis en la mesa os recomiendo que lo dejéis siempre activo y con este botón decidáis dejarlo sin usar o dejarlo usándolo entradas y salidas estamos en un equipo de gama entrada y eso se va a notar en las entradas y salidas una entrada de guitarra una salida estéreo pero en un solo jack y la toma usb para poder actualizar firmware controlarlo con la aplicación de quickton o bien poder utilizarlo como interfaz de audio y ojo os he dicho que este equipo también estaba pensado para usarse como un equipo de streaming bueno pues conectando con esa entrada usb hacia vuestro ordenador o hacia vuestro directamente móvil tenemos aquí este puerto este jack de auriculares y micrófono que si tenéis los típicos auriculares estos que llevan el micrófono lo enchufáis ahí y vuestra voz se está incorporando al streaming y estáis directamente con este NewX MG101 emitiendo vuestra guitarra procesada vuestra voz lo estáis oyendo por los auriculares en directo y además si usáis la batería de fondo los ritmos de batería también los podéis incorporar al streaming y de una manera muy sencilla estáis haciendo streaming de vuestro contenido o podéis estar dando clases online sin complicaciones unos auriculares y esto conectado directamente a vuestro móvil o a vuestro ordenador recomendable si estáis buscando un equipo de entrada ahora mismo he estado echando un vistazo al mercado y yo creo que es por el precio lo mejor que podríais comprar porque los otros equipos llevan ya tiempo en el mercado y en prestaciones quizás se han quedado un poco atrás a lo que está ofreciendo NewX insisto en este momento que estoy haciendo el vídeo si además quieres hacer streaming de tu contenido o dar clase a través de internet a otras personas y no complicarte la vida pues lo puedes usar directamente conectado a vuestro ordenador y unos auriculares directos al NewX y nada no hay problemas de latencia no hay problemas de nada vuestra voz va a salir directamente hacia el streaming y eso también es un punto a favor yo lo he estado usando aquí lo típico de para tocar sobre vídeos de youtube lo eliges el NewX lo eliges como interfaz de audio en el ordenador pones el vídeo de youtube y se oye el vídeo de youtube y se oye el NewX al mismo tiempo también sin ningún problema o sea que es una compra bastante bastante interesante si estáis en esos dos universos de personas y personas que están empezando personas que quieren hacer streaming como siempre cualquier duda que tengas abajo en los comentarios del vídeo puedes dejarla ya sabéis que de vez en cuando cuando vea alguna pregunta interesante hago un vídeo corto y publico la respuesta detallada con un vídeo corto así que os animo a que os suscribáis para no perderos esos vídeos ni los que vamos a publicar a continuación y espero que os haya sido como siempre útil este vídeo que hayáis aprendido y que nos veamos en los próximos vídeos gracias por llegar hasta aquí